Y ahora vamos a hablar un poquito del Semana Santa. Semana Santa y un poquito mi experiencia de esta época, de estas temporadas donde en primera yo recuerdo Semana Santa que era de esos días que por lo general aprovechaba mi familia, mi papá, mi mamá para irnos a acampar, hacer alguna actividad. Ahora sí que salir de Tijuana básicamente, ¿no? O sea, era de esos fines de semana o semana o dos semanas porque en la escuela nos daban más tiempo de disfrutar de actividades. Por lo general nosotros siempre hemos sido mucho de acampar en playa, de salir al cerro, bueno, más que cerro, sobre todo playa, de salir a Ancenada, cualquier otro lugar, ¿no? Pero algo que se me quedó mucho de mi papá es que por lo general no trata de salir en Semana Santa y si trata de salir trata de evitar las fechas que son las salidas o las llegadas de todos los que normalmente este se van a Semana Santa. O por lo general tratábamos de ir a lugares donde no iba gente, pues, lugares que no son tan comunes. Por ahí este, hace unos años íbamos a una que se llama Clam Beach, ahí pasando este, lo que se llama Playa La Misión, que es una playa privada, pues pagas para entrar y todo. Y años, años yendo ahí porque pues tenía baños, está curada la playa y todo eso, está tranquila, pero ahora ya hace dos años, tres años creo que fuimos en esas fechas con amigos y era un desmadre porque llena, llena la playa ya, este, la gente está muy llena igual y la ida y el regreso pues son fatales, ¿no? O sea, son lo que te haces 45 minutos, una hora de camino, te lo estás aventando en tres horas prácticamente, ¿no? Entonces, por lo general en Semana Santa tratábamos de evitar esas salidas o si eran salidas, eran salidas pues lejanas o salidas donde no estuviera la conglomeración de gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues sí, últimamente, este, pues ahorita en Semana Santa, pues igual no nos, no se nos apetece salir por lo mismo, pues porque ya sabemos que son semanitas y son días de desmadrito de tráfico, de que si vamos para allá, que vamos para acá. Entonces, por lo general, pues lo hemos estado trabajando aquí en los, en los guías, que aparte son días, este, fuertesillos, ¿por qué? Porque la gente que no sale de la ciudad aprovecha para venir a, a jugar. Y, pues también, eh, me acuerdo de ciertos, de ciertos lugares de, donde nos quedábamos en, más que nada como que en la zona de Rosarito, es muy común quedarse, pero tratas de evitar esos, esos lugares donde se junta, donde se junta mucha gente. Y vamos a cambiar un poquito el tema, de unos temas que tenía pendientes, que no los había alcanzado a, a mencionar en otros podcasts, entonces vamos a hablar de estos temas, este, y uno tiene que ver con el Warzone móvil. El, para los que no sepan, el Call of Duty Warzone, pues es un juego de computadora muy famoso, que, pues este, pues ahorita está, pues en el mundo gamer, a todo lo que da, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Recientemente acaban de sacar, hace una semana, dos semanas, sacaron el Warzone móvil. Están haciendo un juego móvil, de, pues como el de la computadora, pero para el teléfono, que aquí es donde yo lo que quiero analizar, es que piensa la industria de los videojuegos, al hacer esto, que se me hace que es algo que están perdiendo tiempo, están perdiendo dinero, y el, como se dice, y la cantidad de jugadores, a tope, o de, vamos a decir, de premium gaming de celular, es muy bajo, es muy bajo, porque hay una competencia que se llama el Free Fire, el Free Fire es un juego muy, 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 como se dice, con baja calidad de, de texturas, de, de visuales 3D, pero lo pueden correr la mayoría de los teléfonos, el detalle es que sacan este Warzone móvil, y lo sacan, pero pesadísimo, o sea, está muy, muy, muy difícil correrlo. Yo tengo un Samsung, este, Galaxy S, no sé qué chingados, es más o menos gama media alta, no es, no es, no es de las altas o ultras, vamos a ponerla así, y lo, y, y lo bajé, y lo quise, pues, probar, dije, vamos a probarlo, a ver qué tal, aparte para sacar algunas skins, ¿no? Pero, ¿está injugable? Está injugable. No sé cómo se atrevieron a sacar un juego que estaba así, de injugable, o sea, las gráficas, pues, se ve todo pixeleado, casi, se ve como si fuera, este, de PlayStation 2, PlayStation 3, algo así, este, y está muy injugable, este, se va muy lagueado por las gráficas, a lo mejor también la conexión, etcétera. No, 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 está casi imposible, y eso que puedes jugar el modo multijugador y el modo Battle Royale. Modo multijugador va todavía un poquito bien, porque, pues, es el mapa más chico, pero aún así está muy, muy difícil de jugar en celular, en el sentido de que corra fluido. Esto, les digo, por un celular de media gama, de, entre media, slash, alta gama, ¿no? Que obvio, hay celulares que están hechos para correr este juego, ¿no? Que es a donde quiero ir. Hay, el celular, los celulares perfectos para que corran este juego, adivinen cuánto están, cuánto te están costando. Un Samsung Galaxy Ultra, están costando un iPhone, el más nuevo, 30,000 pesos o más. Es decir, si tú dijeras, ah, es que quiero jugar ese juego móvil, necesitarías un teléfono por lo menos arribita de los 25,000 pesos. Fácil, 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 que aquí es donde yo digo. O sea, ¿qué sentido tiene atacar el mundo gaming de los celulares con un juego triple A o con un juego que sea muy pesado, con buenas gráficas y todo eso? Cuando la mayoría de la gente no tiene celulares de esa capacidad y el celular cuesta 30,000 pesos. Con esos 30,000 pesos te puedes armar una buena computadora. Te van a faltar cositas, pero te puedes armar una buena computadora y por lo menos los accesorios. Y ya después de ahí te compras tu monitor para que te corra a buenos FPS y así. Pero aún así digo, oye, pues es que ¿por qué le están tirando? Y yo siento que este juego, el Warzone Móvil, no va a durar mucho, va a durar un poquito. ¿Por qué? Porque también este otro juego muy famoso en computadora, Apex Legends, quiso intentar entrar al mundo móvil. Y metieron el juego al celular. Y sí, en el celular, pues corría dentro de lo que cabe, bien. O sea, también otro juego, pues pesadito de gráficos, pesadito de movimientos, de DS. Se sobrecalienta tu teléfono, etcétera, etcétera. Pero, pues dos, tres corría, ¿no? ¿Y qué creen? Al año, bye, bye, juegues. Tumbaron los servidores. ¿Por qué? Porque no había suficiente gente jugando el juego. ¿Por qué? Porque no hay suficiente gente que tenga celulares de esa gama para jugar el juego. Entonces, no entiendo por qué está haciendo esto, por ejemplo, Call of Duty. ¿Por qué está gastando en este tipo de juegos para celular? Si ya tiene algo muy bien establecido en las consolas, en las computadoras gamers. Pero, bueno, a lo mejor quieren abarcar un poquito el, pues el segmento. Pero, pues ahí no vamos a saber hasta dónde van a llegar con esta idea hasta que pase el tiempo. Les digo, apenas van dos, tres semanas de este lanzamiento del juego que, les digo, está injugable. Pero, pues, a ver qué pasa en unos cuantos meses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!